Bueno, acá, en plena cuarentena, yo puedo salir, eso lo explico antes que la gente se apure a decir Rodrigo, usted no está cumpliendo con la cuarentena. Yo tengo la autorización que corresponde porque voy a asistir a un familiar mío que tiene un problema de discapacidad y el encargado de hacer eso, de ir a la farmacia, ir al mercado, voy a ser yo. Voy a salir esta semana, hoy y nada más, para resolver esta situación. El tiempo de la cuarentena tiene que servir para hacer un nuevo proyecto de vida. Muchos van a descubrir en este tiempo que no aman a su pareja y otros van a redescubrir que realmente la persona que está a su lado es el gran amor, es el amor alquímico, el amor transformador. O sea, se van a hacer muchos descubrimientos en estos 15, 20, 30 días, la verdad que nadie sabe de la cuarentena. Entonces yo la cuarentena, para ver el lado positivo, porque el lado negativo yo creo que es obvio, usted abre cualquier medio de comunicación, cualquier canal de YouTube relacionado con esto y va a haber miles de infectados, le van a contar de los muertos y los síntomas y todo eso. Y bueno, ese es el aspecto negativo que es obvio, que tenemos que informarnos. Pero hay que intentar sacar un aprendizaje de todo esto y el aprendizaje va por el lado para mí de qué es lo que uno hace con su vida, cuál es el proyecto que creamos para la vida de acá en adelante. Porque un día la cuarentena termina, la vida continúa y los problemas en su vida van a seguir estando. Todo se paraliza, se bloquea por un tiempo, pero los problemas van a seguir estando. O la vida que usted construyó hasta este momento, si a usted no lo hace feliz o no la hace feliz, esa vida es la que va a seguir viviendo. Salvo que, volvemos a lo del principio, queremos un proyecto de una nueva vida. Ayer me preguntaba una persona que me consulte y con la que vengo trabajando proceso de sanación y de retorno de pareja, me venía preguntando, Rodrigo, ¿por qué en China, no entendí su video donde usted dice que en China se divorciaron muchas parejas después de la cuarentena? ¿Por qué? Yo lo expliqué, porque al estar 20, 30 días con tu pareja, 24 horas juntos, tú ahí descubres que quizá no amas a esa persona y has seguido con esa persona hasta acá porque cada uno tenía sus ocupaciones, su trabajo, pero había un montón de conflictos subyacentes, escondidos, ocultos que ahora salieron a la luz. Entonces ahora tú te das cuenta que no, que esta no es la persona, no es el proyecto, no es la vida que te hace bien. Entonces, récord de pedidos de divorcio, de personas que quieren divorciarse y no porque sea una mala noticia. Al revés, yo creo que sea una buena noticia porque es de descubrir que esa vida no es la vida que tú necesitas para ser feliz. Y lo mejor que uno puede hacer es decir, esto no es para mí, esto no me hace bien, esto no le hace bien a mi pareja. Y por supuesto, la contracara es que muchas personas van a descubrir. Quizá no lo veían, porque la rutina hace que a veces no nos desenfoquemos de las cosas importantes de la vida. Muchos van a descubrir, esta mujer, este hombre, que no le presté atención, es el que está ahora conmigo 24 horas, compartimos, volvimos a descubrir la magia, a despertar la magia que quizá hacía años que no sentíamos. Entonces, esas parejas se salvan. Es como hacer un proceso mágico, es como hacer un endulzamiento, como hacer un proceso de terapia de pareja. A mí por lo menos me va pasando eso, que cada día de la cuarentena que pasa elijo más a mi mujer para vivir la vida y hasta el último día de vida. O sea, a mí me sucede eso. Si estaría con mi anterior mujer, cada día que pasa descubriría que ni yo soy para ella, ni ella es para mí. A pesar de que podría haber una conexión fuerte, una pasión, un deseo, química, buen sexo, etcétera, etcétera. Ahora, es traumático y es difícil observar que una relación por la que tú has luchado durante años, en realidad es como una construcción de un castillo en el aire, como se suele decir. Es un castillo que no tiene cimientos y por lo tanto se derrumba. Es muy difícil de verlo porque la persona dice, en muchos casos me dice, Rodrigo, mire, no, no puedo abandonar a mi esposo o a mi esposa, no soy feliz, pero no, yo puse muchos años en la relación. Puse 15 años, 20 años, trabajamos, compramos esto, lo otro. Entonces eso bloquea mucho a las personas. De pronto darse cuenta que han puesto 15, 20, 30 años, 10 años, 5 años, tiempo, energía, dinero, amor, esfuerzo, voluntad, fe, en una relación que ya no es más que una relación quizá de comodidad. Y la comodidad a veces, como dice una canción que escuchaste un tiempo, la comodidad puede ser más fuerte que el amor en muchos casos. La comodidad puede ser muy fuerte. Entonces descubrir que eso ya no, que no hay nada, que simplemente es comodidad, que es conveniencia, que es bloquearse porque enfrentar a la desilusión de una pareja que no va y con la cual tú has luchado tantos años es difícil. Entonces la gente se bloquea y no lo ve. Es mejor no bloquearse y ver las cosas como son. Si algo funciona, funciona. Si algo no funciona, no funciona. Y por supuesto que con esto no estoy diciendo que todas las personas que quieran luchar por la relación de amor en una situación difícil no luchen. No, al revés. Yo digo que luchen. Pero todo tiene sus tiempos bajo el sol. Tú no puedes luchar después de dos años de intentarlo y después de que te haya hecho de todo, de todo tipo de cosas negativas y malas tu ex pareja o tu pareja actual. Si la relación es realmente tóxica, no tiene ningún sentido luchar. La persona no va a cambiar. La calidad de la relación no va a cambiar. Las emociones que despierta tu pareja, si son emociones de enojo, de odio, de frustración, te genera culpa, depresión, tristeza, emociones, sensaciones, pensamiento, estado de la mente, de baja vibración. Tú le puedes dar un tiempo, un esfuerzo, una energía a la relación para ver si cambia. Pero si no cambia es que es señal de que no va a cambiar. Y tú ahí puedes decir, como suele decir mucha gente, ¡Suscríbete al canal!